El reguetonero cubano ha salido de la cárcel y fue visto acompañado por su abogado y su padrino, Dairon Baralt. Tras su liberación, Baralt compartió en Instagram una fotografía de los tres, celebrando el momento con el mensaje, una victoria más. Prepárense para la mejor gira por todo Estados Unidos. Este comentario sugiere que el rey de los reparteros, Chocolate MC, está preparando un tour musical por el país. El influencer cubano Unmartito Duraco también compartió imágenes en las redes sociales, mostrando el momento en que el padrino de Chocolate y su novia, Jani Díaz, llegaron a la cárcel para recibirlo. Cabe recordar que Chocolate había sido liberado el pasado 26 de julio, pero fue nuevamente encarcelado pocos días después. Según su hermana Isisierra y su novia Jani, el reguetonero fue detenido injustamente debido a un error judicial que se esperaba resolver pronto. El artista fue arrestado el 10 de mayo bajo graves cargos, incluyendo asalto sexual sin heridas severas, secuestro, tenencia de armas de fuego, asalto agravado y robo por arrebato repentino. Posteriormente, en una audiencia presidida por la jueza Mindy S. Glaser, también se le acusó de amenazar de muerte al influencer y músico cubano Diosnel Martel, quien en ese momento mantenía una relación con Jani Díaz. ¿Qué es el artista? Gracias.